¿Qué? 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 ¡Ole, perro! ¡Woohoo! ¡Auuuh! ¡Ey! ¿Qué tal? Y pues ya sé que muchos incontablemente pues me han estado diciendo ¡Ey, güey! ¿Por qué estás subiendo Granit tan seguido? ¿Por qué no subes otros juegos variados? Y la verdad es que pues quiero subir juegos variados cuando ya tenga tal cantidad de suscriptores pues porque ahorita lo que está teniendo más vistas pues es el juego de esta mugre pelona que pues a la mayoría no saca de onda y pues el truco se basaría pues simplemente en usar este cajoncito para usar una teletransportación. El cajoncito que estarán viendo justo aquí arriba que les estaré señalando con una ruedita roja o algo así. Pues básicamente, ándale, así nos movimos por todas partes y seguiría ahí ese cajoncito lo que nos serviría como una teletransportación pues anteriormente ya había subido otro video parecido de teletransportación pero no era no contaba con teletransportación básicamente sólo atravesabas la puta cabeza por el techo y pues muchos me dijeron es la teletransportación wey es un boca la verga y pues si, si estoy de acuerdo con ellos pero no mame, tampoco se mame y pues consistiría en lo siguiente en aplastar este cajoncito muchas veces hasta que se nos aparezca hasta que se nos logre aparecer pues cuando nos movamos libremente pues el joystick lo vamos a ir moviendo lentamente a la derecha cuando ya cuando ya nosotros estemos seguros de que ya hemos oprimido este botón muchas veces muchas veces creo que voy a esperar un rato más a la verga y ya lo voy a ir moviendo a la verga funciona si oyen como un tipo toc 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 pues es la pantalla de mi móvil que pues me estoy presionando muy rápido este puto cajoncito porque ahorita lo descubrí cuando estaba por ahí jugando porque trato de conseguir bugs aquí trato de encontrar bugs para pues subirlos a este canal puta madre no, 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 no vamos si se puede, si se puede, si se puede, si se puede y no se pudo, no se pudo, puta madre no se pudo, no se pudo, no se pudo no se pudo, puta madre no me voy a cansar vamos a la verga, vamos a la verga vamos a la verga, vamos a la verga que rico, que rico, que rico y ya está nuestro puto bug Podemos ver que el cajoncito sigue ahí Lo que, pues, cuando venga la pelona, pues, va a decir Oh, lléname el hueco, putito Y, pues, eso la va a calentar mucho, la verdad Ven acá, pinche pelona Ven acá, ven acá Lo que va a hacer que, pues, nos pele la riata Bien macizo Y, pues, sí, porque cuando venga Bien vergas a querernos violar Mira, ahí viene, ahí viene la pelona, ahí viene Ahí viene ¡Ole, Goku! ¡Uh! La teletransportación de Goku, perro ¡Ole! Oh, maldita pelona Chingaza a tu madre Uh Ja, 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 ja Ven acá, pinche pelona, ven acá, ven acá Ven acá, pinche pelona Ven acá, ven acá ¿Qué, pinche pelona? ¿Qué, qué, 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 qué? Tu mamá es hombre, tu mamá es hombre, puta Tu mamá es hombre, tu mamá es hombre ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, pinche pelona? ¿Qué, qué, qué? ¡Ole, perro! ¡Woo! ¡Ah, chingas a tu madre, pelona! ¡Woo! ¡Ole, ole! ¡Ja, ja, ja, ja! Y nos hemos abreviado a esta pelona. ¡Cállate, maldita pelona! ¡Cállese a la verga! ¡Cállese a la verga, maldita calva! Y vete a comprar sistema GB o algo para que te crezca pelo en la maldita pelona. Y pues, creo que esto sería todo por hoy.